Hola, ¿cómo están? Yo soy Marce Mott, bienvenidos a mi canal. En este video, como ya vieron en el título, pues les voy a mostrar a este pequeño muñequito que yo ya quería desde hace tiempo porque ya tenía la otra versión de los noventas de Pennywise y pues me gustan ambos diseños de personaje. Entonces, por fin lo encontré a un precio más o menos accesible en eBay y pues bueno, si veo que sigue disponible porque en esta ocasión sí fue una tienda en eBay les dejo el link en la descripción del video. Lo que pasa es que ya me han pedido que les pase el link donde compro las cosas pero muchas veces es de algún vendedor pues individual como lo sería yo si vendo alguna Living Tettle no tengo en stock, entonces bueno, si sigue disponible les dejaré el link en la descripción. Y pues bueno, este Pennywise pues viene en una cajita que está linda aquí está nuevamente el muñequito en los laterales, en la parte de atrás y en el otro lateral hasta donde recuerdo según yo, en la caja del Pennywise de los noventas sí venía la imagen de Tim Curry como el payaso pero pues bueno, vamos a sacarlo de aquí. En la parte interior de la caja trae ahí una imagen no sé si se alcance a ver por la luz pero se ve como si fuera una parte del pueblo de Derry espero que se alcance a notar ahí no se nota mucho pero la verdad es que tampoco es la gran cosa a mí me hubiera gustado que se viera algo como, no sé, la alcantarilla o algo así vamos a sacarlo de aquí y bueno, sale fácilmente este payasito, aquí está y viene con el globito aparte, viene con una cinta para sostenerlo esta cinta yo ya la había removido, entonces se ve un poco cochina pero bueno, había vuelto a poner ahí el globillo y pues el globo me parece que es lo mismo que el globo del Pennywise de los noventa ahí disculpen si traigo muy resecas las manos pero pues gel antibacterial y este globito trae en la parte de abajo esta parte que embona con la mano de Pennywise aquí está ahí está, tiene una perforación en su manita que sirve para sostener el globito la verdad como les decía a mí Pennywise de 2017 que esta versión pues es de 2017 me gusta mucho el diseño de personaje y me encanta que no fue como volver a ser tal cual la película o sea, obviamente pues está basada en el libro de Stephen King y debe de tener pues la misma historia pero cada actor le dio lo suyo a Pennywise y me ha encantado bastante como les digo el diseño de personaje me encanta esto incluye el trajecito que está muy muy lindo me gusta el de ambos y me gustan los detalles que pusieron por parte de Living Dettles estas son las típicas botitas de los Living Dettles pero las adaptaron muy bien a Pennywise y eso es algo que me encantó porque le incluyeron las botitas les voy a poner aquí la imagen de lo que se presentó como un preview de Pennywise este Pennywise obviamente ya salió hace mucho tiempo por fin me pude hacer con él pero bueno, les voy a dejar lo que se había presentado para que vean un poquito de cómo cambian las figuras a la hora de ya salir en producción pero bueno, aquí nuevamente les muestro su carita está muy muy linda, me encanta algo que me hubiera gustado quizá es que no trajera como que trae un error ahí no sé si es de fábrica se ve como un pegamento no sé si se alcance a notar ahí a contraluz creo que ahí se ve trae un poco de pegamento en esta parte de la cabecita pero de lejos no se nota me encantan los pompones que trae aquí en la parte frontal del trajecito y esta parte bombachita hay que acomodarlo bien porque cuando recién lo saqué la primera vez sí hubo que acomodar sus pantaloncillos para que estos bombachos se dieran un poquito más lindos pero es poco no vienen tan aplastados la verdad y bueno, su cabello me encanta ahorita les voy a mostrar a los dos payasos juntos para que vean la diferencia de tono de cabello es que me encanta de verdad, este muñequito es una belleza en la parte de abajo pues los zapatos no suelen traer textura ahí están y no trae calcetines que es algo que me hubiera gustado que sí trajera calcetincitos para que no se sientan flojos los zapatitos porque sí se sienten como que están muy flojitos ahí si hubiera traído calcetincitos esto no pasaría pero algo que es bueno y hay que resaltar es que este payasito no trae el problema que ya he mencionado antes en los lives de TikTok o en algún videillo por ahí que es que a veces vienen renguitas las figuras o sea, vienen chuequitas vienen con una piernita más corta que la otra para mí no es mucho problema y yo he leído en grupos porque ya había hablado este tema por ahí en algún grupo y me habían comentado pues no les quita su valor y sí, lo entiendo no les quita su valor pero sí es un poco complicado a la hora de posar la figurita el hecho de que pues venga con una piernita más corta que la otra como en el caso de Yuki Onna que les había comentado por ahí en TikTok pero bueno, ahí está ya tiene su globillo en la mano y a mí algo que me gustó al posar la figura fue ponerle la cabecita como hacia un lado se ve un poquito más creepy ahí como todos flotan me encanta déjenme traer al otro Pennywise para hacer la comparación entre ambos aquí están ya ambos payasitos creo que mi luz me va a estar haciendo ahí una mala jugada se ve muy blanco pero bueno ahí está la verdad es como les digo ambos me gustan algo que me gusta de este Pennywise y que lo comenté creo en el video en que le hice review es que sus zapatos si son distintos ahí están se ven como de payasito me parece que son los mismos zapatos que debe traer Skizzo pero aún no lo tengo y bueno aquí están los dos si se ve diferencia en el tono del color de cabello no sé si se vaya a notar en cámara pero el color del cabello de este Pennywise es más clarito es un rojo más clarito y este se ve como un poco más entreguinda así como guinda y rojo pero bueno ahí están ambos payasitos del terror y algo que les quiero mostrar también en este Pennywise es la parte de atrás porque todas las Living Dead Dolls suelen venir de esta manera traen velcro para poder quitar la ropita yo nunca les quito la ropa es que a mí me da pendiente que les vaya a maltratar a algo o que ya no los deje igual jamás les quito la ropita no lo intento yo creo que eso es más para cuando ya haces un custom y algo que no sé si se va a notar en cámara no sé si se va a alcanzar a notar pero es que este Pennywise tiene como si fueran las venitas marcadas pero es muy mínimo o sea dudo que se alcance a notar en la cámara la verdad espero que sí pero es muy tenue es muy tenue pero me gusta que hayan incluido esto le da como más tridimensionalidad a la carita del muñeco me gusta bastante creo que ya lo dije muchas veces lo bueno lo malo y lo feo de este muñequito lo bueno pues me encanta el cabello y el traje me gusta mucho como lo supieron adaptar a un Living Dead Doll igual que el otro Pennywise lo malo no le veo nada malo sinceramente me ha encantado y en cuestión a lo feo lo único feo que vería es como ese error de fábrica que trae que es como pegamento un poco de pegamento corrido pero hasta ahí realmente no es muy notorio entonces para mí este muñequito se lleva un 10 absoluto de verdad ya lo estaba esperando ya lo quería voy por las Grady Twins porque se me fueron en Big Pack Toy Store me esperé demasiado hasta que ya no estaban disponibles se habían agotado pero bueno espero que pronto y esto fue Pennywise de 2017 por Mezco Toys en su línea Living Dead Dolls Presents si has llegado hasta aquí muchas gracias por haberme acompañado en este video espero que te haya gustado si te gustó dale like suscríbete y da click en la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video espero espero que tengas no me sale por qué es es a la verdad espero que tengas un día terriblemente genial nos vemos a la próxima chao 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 starred chao chao Ahora sí me van a acompañar a poner a los dos payasitos en el estante. Vamos a ver. Ay, qué bonito, no le pegues a la monja que se enoja, a ver, ven igual de los noventas, no me podía bañar en la bañera porque era color blanco. ¡Ja, ja!